PRODUCCIONES PEGASO ¡Vamos a recordar esa rica cumbia con los paquines del Perú! El tema se llama Sueños de amor para sonideros Ciudad de México Para producciones Pegaso que ya nos acompañan Y Gasor TV ¡Me gusta cómo inician las cuerdas! ¡Escúchalo! ¡Vamos a darlo bonito! ¡Sueños de amor! ¡Inice! ¡Oye qué sabor eh! ¡Ajá! De ahí va el famoso Dani y el güero Aquelito JB ¡La pesadilla! ¡Ajá! ¡Oye qué sabor! ¡Escúchalo! ¡Como dicen! ¡Ella! ¡Ya llegó Fernanda! ¡Ya llegó Ince! ¡Y Liz! ¡Ajá! ¡López Obrillo! ¡Oye! ¡Ya vengo para él! ¡Eso! ¡Jorge! ¡Oye qué sabroso eh! ¡Esa noche festejando veinte años! ¡Verico! ¡Maestra de Agón! ¡Y su nueva inmensidad! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡La pesadilla! ¡Anda! ¡Anda en el guinillo Karen Suárez! ¡Puro sabor! ¡Ajá! ¡Ajá! Oye que es sabroso Para Sarita también Aquelito J.B. Es Jess Verby Vamos El osito me embe Oye como dice Sueños amor ¿Qué dice? Ajá Felicidades a Berito Y al maestro dragón de parte del vuelo Veinte años en la nueva inmensidad López Obrillo Oye que se va Ya llegó Liz Ince Pepe Pepe Pelos Eso Para mí que la voz Ayo Todo listo ya López Obrillo